Amigos de la parte afuera, sigan pasando, eh Un poquito más adelante, un poquito más adelante Vamos a brindar en esa noche En ese quinto aniversario La promotora Roca Rojita, señores Salgo de regla, saludita Vamos a pasar por Cantina, también vamos a hacerle trabajar A Marielita, ahí está Para Marielita, señorita, también con mucho cariño Ahí está, salud Sigan tomando nada más, mañana no se trabaja Mañana no se trabaja Ahí está Seguimos con los saludos para todos Mi linda gente también, la gente de la Florida Wow, la gente de la Florida nos visitan También en esa noche, ¿no? Para Linda, para Lourdes Y para Mariela, con mucho cariño Lindas, hermosas mujeres Wow, wow ¡Ahí salida libre! La diste que se ve conservar Y respirar Nunca debes traiciones De que yo te amaba Te amaba Aguas de sinas a mí ¡La parrandita del amor! ¡Ahora! ¡La parrandita del amor! Cuando han llorado Ese tiempo musical Amigo, ¿cómo querés? Que yo me alegre Si te llevas a la mujer Y amaba Y consideraba Mi mejor amigo Sin embargo Tú no hiciste Una traición Y vaya muy lejos Y vaya muy lejos Y donde no me olvido Aunque perdamos La amistad No quiero verlo Y vaya muy lejos Yo te digo Amigo Aunque perdamos La amistad No quiero verlo Amigo Amigo Llévala muy lejos Es que no quiero verla más Levantamos las manos Arriba Las solteras Arriba Arriba Solteras Arriba Ey Ey Solteras Arriba Ey Ey Solteras Arriba Salud Salud Sombra Sombra ¡Qué bien! Conmigo Conmigo ¿Cómo quieres Que yo me alegre Si te llevas A la mujer Que llamaba Y consideraba Mi mejor amigo Sin embargo Tú no hiciste Una traición A nadie Y vaya muy lejos Yo te doy a mí Aunque perdamos La amistad No quiero verlo Y vaya muy lejos Yo te doy a mí Aunque perdamos La amistad No quiero verlo Salud Salud Con todos Ustedes ¿Sabes? Pasamos La linda Gente que está La parte afuera Se va pasando Se va pasando Un saludo Voy a empezar Para la linda Gente de la Florida Están en busca De su colágeno ¿Sabes? Para Marielita Para Lourdes Para Linda Wow Chicas Es pa'nante Han venido Con tarjeta Señores ¿Sabes? Somos La crónica No voy a hablar Interesante En el diario De la mañana Voy leyendo Mi destino Al destino De mi vida Voy a sufrir Y llorar Para vivir El pensamiento La gente La quebrada Señores ¿Sabes? ¡Asos Sí! ¡Salta! ¡Salta! ¡Ay! ¡Salta! 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 Mi leí doloroso Fue en mi diario Y dice que Mi destino Es sufrir Y escuchando Doloroso Fue en la radio Y dice que Mi destino Es sufrir Es verdad Lo que te sé Que por ti Estoy llorando Es sufrir Lo que te sé Y es así Estoy llorando Escuchando la radio Voy leyendo Mi destino Fue el destino De mi vida Es sufrir Y llorar Levantemos la mano Arriba Las sonderas Arriba Las sonderas Sonderas Arriba Sonderas Arriba Sonderas Arriba Mi leí doloroso Mi leí doloroso Fue en mi diario Y dice que Mi destino Es sufrir Escuchando Doloroso Fue en la radio Y dice que Mi destino Es llorar Es verdad Lo que te sé Y por ti Estoy llorando Es verdad Lo que te sé Y sin ti Estoy llorando Eres rico ¿Dónde está la cervecita? A ver ¿Están tomando? ¿Lo están tomando? Una chelita Dos chelitas Tres chelitas En la vida Una chelita Dos chelitas Tres chelitas En la vida Señores Un poquito más grande A ver a todas las hermosas familias También Salud 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 Y dina Y ahora Número Balet Mujerte Sonera Bien Pazino Richa Mamio AT Gimp Hayat Es un isolaje Ay Ay, chingados Ay, ayer Mi alegrada Después de mi abandono Con sus ojos y sus falsos Va a pedirle a mi perdón Yo no quiero perdonarla Y a mí me abandono Lo que quiero es olvidarla Porque a mí me traicionó Lo que quiero es olvidarla Porque a mí me traicionó Murito Calleque, señores Murito Calleque Richard, el cazador Villanueva, Zumbra ¡Zumbra! ¡Zumbra! ¡Bien! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Ha llegado mi alegrada Después de mi amado Yo no quiero perdonarla Y a mi mi amado no Lo que quiero es olvidarla Porque a mi mi traición Lo que quiero es olvidarla Porque a mi mi traición Mira que bonito, que bonito Y Chirito León Leónico Bajo Bueno señores Aquí está la segunda Maratina musical Y de verdad Provirá Richard el Cazadora Para todos ustedes ¿Qué pasó con la hermosa familia Que se encuentra en la parte de afuera? ¿Qué pasó con la hermosa familia ¿Qué pasó con el cazador? El cazador